... Vamos a aprovechar que tenemos a Guille O'Gallar para charlar con él, es un músico de aquí de la ciudad, de Barcelona, pero que está ya empezando a lanzar su carrera de manera nacional y quizá, quién sabe, dentro de un poco también internacionalmente. Guille, muchísimas gracias. A vosotros por estar aquí. Queremos conocerte un poquito mejor, tú eres un chico de aquí de la ciudad que se apasionó un día por la guitarra y ya no se pudo despegar. Sí, sí, sí. Bueno, desde los 14 años íbamos currando, pero bueno, ahora han sido estos últimos cuatro años que hemos dado el último tirón y el último esfuerzo y estamos trabajando en el método de cómo hacerlo y en el sonido, sobre todo. Estamos, nos hemos reunido contigo aquí en donde justo los músicos os reunís con toda esa otra parte de la industria de la música, que son los profesionales que arreglan esas melodías, que hacen que todo suene muy bien, toda esa maquinaria que hay detrás de un gran artista, todo eso me imagino que te estás empapando muchísimo. Sí, bueno, ese es el 90% de lo que hay que tener para que todo funcione y qué mejor que estar aquí en Barna, en Clippers y con la familia que tenemos, que es genial y que creo que no puedo tener una mejor. Y la verdad que estoy súper contento porque eso es fundamental para que todo vaya como tiene que ir. ¿Tienes muy claro lo que quieres, cómo lo quieres? Sí, bueno, como te he dicho antes, llevamos tres años o tres años y medio trabajando en eso, en el sonido, en cómo queremos explicar las historias que yo escribo y en cómo queremos que la gente las entienda, que eso al fin y al cabo es un poco difícil porque las canciones son nuestras cuando las estamos haciendo en casa o en el estudio, pero una vez que salen es de ellos. Tú eres un músico además que ha ido probando de diferentes platos del rock and roll, del soul, del jazz. Todo eso lo has ido metiendo en tu propia batidora para que salga el sonido de Guille, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay una mezcla, un popurrí de canciones. Siempre digo que papá es muy rock and roll y mamá es canción y protesta. Entonces, de esto ha salido una mezcla que intentamos luego hacer para buscar el rol que nosotros queremos seguir. A mí me gusta mucho porque tú eres muy joven y eres una muestra de que la música y la gente joven se interesa por ritmos como ahora el rock and roll, que quizá parece ser que no está tan de moda, pero que es una música que nunca pasa y que sirve de referencia a nuevas generaciones. Sí, bueno, es un estilo. Además, también es un poco lo que mamas en casa y lo que te dan de escuchar. Entiendo que tiene que evolucionar todo, pero este tipo de música yo creo que nunca morirá. Y la canción protesta, ¡guau! ¡Qué potente! Sí, bueno, siempre... Cuando se hace una canción, para bien o para mal, siempre tienes que decir algo, ya sea de amor o sea de lo que quieras, que al fin y al cabo es el rol que utilizamos muchos artistas para enfocarnos y escribir. Pero la canción protesta siempre tiene que estar ahí, el cantautor de Bar y eso no puede desaparecer. Bueno, vamos a hablar de ese single, La Contraluz, que es un poco tu carta de presentación, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que es más que una canción, para mí ha sido durante mucho tiempo un estado anímico. Ha sido un estado anímico donde yo he estado, ha pasado ya, y es una vivencia que la tenía que contar. Y al final la hemos vomitado así. Hemos llevado tres, cuatro años, ya te digo, haciéndolo, intentando cuidar todos los detalles, el sonido, cómo queríamos enfocar, hemos probado mil cosas. Y al final creo que el resultado a mí me encanta, a mí me ha gustado mucho. Sobre todo es el sonido que vamos a identificar a partir de ahora contigo, con tu estilo, con esa manera que tienes tú de presentarte. ¿Cómo podemos definir A Contraluz? Bueno, A Contraluz, yo creo que intentamos buscar ese sonido, aún no lo hemos conseguido. Esto creo que es cuestión de años y de probar. Pero lo que intento siempre es que la gente se sienta identificado, sobre todo con lo que escribo, el sonido es importante, pero con la letra, lo que intento decir, y que me conozcan tan y como soy. ¿De qué habla, Contraluz? Habla de, bueno, a mi parecer y por lo que yo he intentado explicar, luego sí que es verdad que la gente se lo puede tomar de otra forma. Pero lo hace suyo, que eso también es bueno. Eso es lo que al final hay que hacer. Pero yo hablo de una vivencia personal, de algo cuando hacemos las cosas mal, sabes que lo estás haciendo mal, pero es irremediable. Al final está escrito ya y al final sabes que no hay otra manera. Y bueno, al fin y al cabo es una vivencia más. Hay que vivir para escribir. Bueno, es un tema además que a la gente joven le viene muy bien, ¿no? Porque quien no ha sido joven la ha cagado en algún momento, ha hecho algo mal y es un probar y volver a repetir la vida. Exacto, bueno, hay que equivocarse para aprender, ¿no? Y estas leches y estas hostias que te da la vida, pues luego te hace pensar que se puede rectificar y que se puede hacer cosas o hacerlas igual o mejor. ¿Eres un músico de directo? ¿Te gusta el directo? Me encanta el directo, sí, me encanta. Me encanta porque me encanta ver la sensación y lo que llegamos a transmitir luego con la gente. Si eso pasa, eso es mágico. No sé, los conciertos, ya no tocar con la familia y estar tocando y que también es un rol súper guay, sino el hecho de ver cómo transmites a la gente y la gente se puede emocionar, eso es increíble. Estás preparado para todo lo que puede venir a partir de ahora, cuando uno está en redes sociales, cuando uno está en todos lados, ¿no? Que todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a Internet, por ejemplo, ver tu videoclip, escuchar tu música, valorar tu estilo, ¿no? Yo creo que eso es un momento importante cuando uno empieza una carrera y a nivel profesional, ¿no? Sí, 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 lo único que espero de todo esto es que me conozcan tal y como soy. Nada más, o sea, lo que hay en redes sociales es lo que va a haber en directo y lo que va en directo es lo que hay en persona. Eso es lo que me gustaría transmitir a la gente. Ya está. Muy bien, yo pues quiero que nos cuentes ya para acabar cuáles son, a partir de ahora que empieza este 2019, los proyectos que vienen hacia adelante. Primero, me imagino, con ese single, ¿no? A Contraluz como bandera, ¿no? Sí, pues ya te digo, darle mucha caña a Contraluz, disfrutarlo un montón y luego, bueno, ya estamos haciendo la banda, que estamos ahí preparándola, que es familia y todo, que es súper importante que sea así, y con Jordi Culel, con Joan Culel, que son mis productores, y hacer la banda y salir a tocar, que es lo que queremos. Al fin y al cabo es para lo que trabajamos, para salir a la calle y tocar y explicar todo lo que queremos explicar. Vayan saliendo bolos, ¿no? Exactamente, eso es lo que esperamos. Pero bueno, al fin y al cabo esto lo decide la gente, así que nosotros lo único que queremos es explicar las historias que hacemos en casa, explicarlas y que la gente las pueda o si quiere entenderlas. Pues ya lo sabéis, con Guille tenemos música para rato, esperamos que sí, música bien afinada, hecha desde aquí, de Barcelona, para todo el mundo, con una carrera que empieza, con esa ilusión, ¿verdad?, que uno le pone a las cosas cuando está convencido de que lo que hace tiene que ser para bien y puede aportar cosas a los demás. Exacto, sí, sí, nada más que tiempo, el tiempo lo decide todo, así que nada más que eso y esperar a ver resultados inmediatos, porque bueno, al fin y al cabo para eso trabajamos luego en casa, ¿no? A mí me encanta ver cómo la gente luego hace su vida a la canción o lo entiende de una forma diferente, eso es increíble y súper bonito. Muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Si ya no estás aquí, llévate el calor No lo dejes aquí, y dímelo No me dejes así No lo dejes aquí, llévate el calor No lo dejes aquí, llévate el calor